El director técnico de la selección mexicana, Juan Carlos Osorio, dio a conocer la convocatoria preliminar de 40 jugadores para disputar la Copa Oro 2017 que se celebrará en Estados Unidos. Entre los convocados se encuentran 10 jugadores de Chivas. Rodolfo Cota, Osvaldo Alaniz, Edgardo Marín, Jair Pereira, Rodolfo Pizarro, Javier El Chófis López, Orbelín Pineda, Alan Pulido, Ángel Saldívar y Alejandro Mayorga. Este último juega la Sub-20 del Rebaño Sagrado.